Esta es la historia de la indiferencia. Un día un pequeño ratón, donde no tenía dónde vivir, decidió mudarse en una granja. Y los dueños eran dos ancianos. Y dentro de la granja había un gallo, una gallina, un cerdo y una vaca. Al pasar los días el granjero se percató de que había en ello un ratón. Y de inmediato fue a comprar una trampa para ratones y la instaló. Y el pequeño ratón, al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, corrió a buscar ayuda. Y fue donde el gallinero y el gallo y la gallina le respondieron de que no era problema de ellos. Y el ratón triste, desesperado, fue donde el cerdo. Y el cerdo le respondió de que no tenía tiempo para otras cosas. Y le quedaba la única y la última opción. Y era la vaca. Y la vaca le dijo de que tenía cosas muy importantes que hacer. El pequeño ratón, desesperado, desconsolado, esperaba el último golpe final. Y una noche como cualquiera, la anciana escuchó el sonido de la trampa y de inmediato se levantó para ver si la trampa había logrado con su objetivo. Y cuando se dio cuenta, había atrapado una serpiente y fue mordida de inmediato y cayó gravemente en cama. Entonces el granjero, para reanimarla, enseguida preparó un caldo de gallo y una sopa de gallina. Y no fue suficiente, y las visitas llegaban y para darles algo de comer, decidió destazar al cerdo. Y al final, la anciana falleció. Y para pagar los gastos fúnebres, decidió vender a la vaca a un destazadero. Reflexión A veces, hay personas que nos piden o nos suplican una ayuda que pareciera ser no problema nuestro. Pero es importante saber de que todos, mientras estamos en este mundo, corremos peligros, para lo que sea. Ayudemos siempre a los demás, sin ver o sin esperar nada a cambio.